Señores directores, señores doctores, señores invitados y familias, compañeros todos, les puedo decir una canción que lleva por ti con lo que es la sobrida de San Juan. Por la sobrida de San Juan Aletón, he llorado amargamente, al recordarme de los flaquitos que hemos pasado, que hemos momento. Hay venta llena de mis amores, ¿y por qué te viste tan apurado? Al que no sabe tal deseas, ahora lloras con este cariño, apurante tú te casaste, ¿por qué no casaré conmigo? Amigo, yo sé qué pasó, llorando por mi cariño, apurante tú te casaste, ¿por qué no casaré conmigo? Amigo, yo sé qué pasó, llorando por mi cariño, gracias.